¡Feliz jueves a todos! Son las once en punto de hoy, veinticuatro de septiembre. Les informo que tenemos nuevo ganador de superpremio. El boleto fue vendido en agente veintinueve cero cero en Tela Atlántida. Así que iniciamos con nuevo monto de quinientos mil lempiras y un millón de lempiras con su jugada. Ustedes también vivan sus sueños con nuestro superpremio. Estamos listos para iniciar pegando y ganando con sus tres números de pega tres. Así que atentos, el primer seleccionado es el veintiocho. Segundo número, este es el treinta y ocho. Último número ganador, es el treinta y tres. Reitero, los tres números afortunados son el veintiocho, treinta y ocho y treinta y tres. Jugadores, recuerden que el uso de la mascarilla es indispensable al salir de tu hogar. Es el momento de conocer los dos números premiados de esta mañana. Primer número seleccionado, su primer dígito. Es el cero, segundo dígito. Es el seis. Primer número premiado, cero seis. Segundo número afortunado, primer dígito. Es el cero. Siguiente dígito. Siete. Segundo número premiado, es el cero siete. Espero que haya cerrado al cero seis y cero siete. Jugadores, analizamos de la mejor manera, haciendo de sus sueños una realidad con la diaria. Es el momento de ganar sesenta. Esa es su inversión. Vamos a seleccionar el primer dígito. Y es el dos. Segundo dígito. Suerte. Este es el cinco. Número ganador de la diaria esta mañana. Es el veinticinco con su símbolo de sueños, balanza. En el cuadro del cuerpo representado por el muslo, otros números relacionados al cero cuatro y sesenta. Ahora vamos a aumentar su dinero con más uno. El número seleccionado es. El ocho. Reitero el número ganador de la diaria veinticinco con su símbolo de sueños, balanza. Y para más uno es el veinticinco más ocho. Muchas felicidades. Jugadores, me despido en compañía de nuestro auditor, quien está aquí para verificar cada uno de nuestros procesos. Los esperamos en nuestros sorteos de las tres de la tarde y nueve de la noche. Porque el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe.